Por supuesto que sí, entonces, ¿qué están por las leyes? Ah, tú dices que... no, yo miraba el libro. Yo miraba el libro? Yo miraba el libro. ¿El libro? Sí. ¿Qué es el libro? El extranjero. ¿El libro? Sí, igual mirando hacia allá donde estaba, no viéndolo, pero sí, viendo en tu mente y recreando todo eso, contentísimo de lo que te está, está dando algo, que vives.